Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para este año 2015 la Secretaría de Gobierno está fortaleciendo toda la estrategia de convivencia y seguridad alrededor, en primer lugar, del fortalecimiento de la presencia integral del distrito en los territorios de vida y paz, priorizados por el… que son los lugares de mayor conflictividad, que hemos denominado también Plan 75-100, con la escogencia de 75 barrios dentro de los 100 barrios más priorizados, pero que para este año sobre la base también del incremento de algunas acciones de violencia en algunas localidades, pues se va a ampliar, ampliar como por ejemplo en Gativá, que vamos a hacer un trabajo mucho más directo en territorios priorizados, que vamos a priorizar también en Suba, en Fontibón, y fortalecer todo lo que hemos venido desarrollando, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San Cristóbal, Uribe Uribe, Usaquén, que es otra de las que… especialmente en la UPZ Verbenal. Igualmente, en el desarrollo de esta estrategia de fortalecimiento de la presencia integral del distrito, es decir, gobierno articula el fortalecimiento de estos barrios con mejorar vías, fortalecer la presencia de cultura, deporte, parques que están ya también priorizados dentro del plan, programas de deporte, de cultura para los jóvenes y las jóvenes. Al lado de ello está una de las propuestas más importantes en materia de seguridad y convivencia, que está centrada en Jóvenes en Paz, que es un programa que lidera el IDPRON con el apoyo de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno y que busca incorporar para este año 10.000 jóvenes vinculados a fenómenos, a situaciones de violencia, algunos que hacen parte de parches, ofreciéndole una propuesta de educación y de trabajo a estos jóvenes y evitando con ello, previniendo el delito. Creo, señor alcalde, como lo hemos establecido, que este va a ser no sólo una propuesta que va a tener alto impacto en la ciudad de Bogotá, sino va a ser un referente muy importante en el contexto de la paz y del posconflicto en el país. También al lado de nuestro desarrollo de nuestras estrategias de seguridad y convivencia, está el fortalecimiento del programa de barras, goles y territorios en paz. Hemos pasado de un programa que se reducía antes a goles en paz en los estadios con las barras, que pasaron de ser barras bravas a barras, con un enfoque social de fortalecimiento de ellas en convivencia, a territorios donde están trabajando las barras. Estamos ya trabajando este año con siete barras cada una, con aproximadamente cinco mil integrantes y como hemos dado también ejemplo en los últimos partidos, se han disminuido profundamente los procesos de violencia que antes se desataban entre las barras y que son también hoy un referente del orden nacional. Este año vamos a desarrollar un encuentro nacional de las barras, desde el enfoque de barras sociales y un encuentro internacional para mostrar esta experiencia única en el mundo como una posibilidad también de fortalecer las barras, no sólo en el país, sino también en otros lugares del mundo, donde las barras también siempre tienen procesos de violencia y confrontación. Estamos, sí, ya hablé de los jóvenes en paz, que son los jóvenes de vulnerabilidad, los 10 mil jóvenes en el programa de IBRON Gobierno, que tiene una altísima inversión y como lo hemos dicho acá, bueno vamos a desplegar, señor alcalde, estamos trabajando en ello, en una campaña de convivencia que la vamos a desplegar en toda la ciudad de Bogotá con nuestros gestores de convivencia y seguridad, tenemos un grupo de gestores de convivencia que ha desarrollado un trabajo muy importante de disuasión, de acompañamiento a territorios, a comunidades que también se han fogueado en las marchas, en las movilizaciones, en situaciones como paros, como en el del transporte, que jugaron un papel muy importante. Con el programa de gestores de convivencia y seguridad, vamos a trabajar igualmente con la Secretaría de Movilidad para desarrollar un proceso de gestores de convivencia exclusivamente para el Transmilenio y el CIP. Con la Secretaría de Hábitat estamos también trabajando desde la gestoría de convivencia y seguridad en personas educadas exclusivamente a trabajar el tema de conflictos sobre el suelo y con la Alta Consejería en procesos de acompañamiento desde la gestoría de convivencia y seguridad a organizaciones de víctimas, a personas amenazadas. La Guardia Indígena que va a desplegarse este año en la ciudad de Bogotá con los 14 cabildos con los que venimos trabajando, al lado del Fondo de Vigilancia y Seguridad, que nos va a apoyar esta iniciativa y que contribuye a construir una red distrital de gestores de convivencia y seguridad. Estas acciones se unen a los pactos de convivencia, zonas de fiesta sana y segura, a pactos que también estamos trabajando con los taxistas, vamos a formar 2.500 taxistas en el distrito con unos diplomados, así en un proceso de concertación y otro tipo de pactos que desarrollamos, entornos escolares acompañando a la Secretaría de Educación en todo el trabajo alrededor de los colegios y esta es parte, digamos, de toda la apuesta al lado también de la policía y de la fiscalía para en la parte ya que corresponde a combatir los delitos, la criminalidad, pues el gobierno hace un ejercicio de acompañamiento y de trabajo permanente y conjunto con la policía y la fiscalía que es uno de nuestros, también de nuestros enormes desafíos. En términos muy generales, esta es la síntesis, faltan muchas otras cosas, pero pues la idea no es cansar sino realmente mostrar que hay una estrategia integral que busca generar procesos de convivencia, que Bogotá va avanzando mucho en la materia y que la mejor manera de prevenir los delitos y la violencia es fortaleciendo la concepción de la Bogotá humana, la lucha contra la segregación y la construcción de alternativas para nuestros territorios por muchos años segregados que pueden fortalecerse con todos los programas integrales del distrito. Gracias.